En San Diego ruleteando, rolandome un buen cigarro De mota es original, las cocinas retumbarán Amigos por todos lados, por jala que no frenamos Rax nos gusta duplicar, activo siempre de andar Y no estoy enredado, todos me respetan porque el respeto yo me lo he ganado La vida me ha pegado, golpes muy fuertes y nunca me la he racado Mi madre cuanto la quiero y a mi padre un saludo mando Mando usando el polvo porque una nueve cuida mi respaldo Joven pero bien curtido y no tengo enemigos Y humildad de demostrar, mi respeto voy a dar En mi carro una güerita, ella nunca se me agüita Alegrecemos de andar, pues nos gusta disfrutar Una cadena de oro, es la letra del joven del que les vengo a contar No yicush pa' despegar Nayarit es su estado, las raíces bien plantadas Su sangre es toda pura, se critican me da igual Sigo haciendo yo lo mío, mis acciones hablan los perros No me van a robar la fórmula para triunfar Ya se me acabó el gallito, márcalo al pro en cortito Que voy a quemar más gas, papel orgánico para forjar Y no estoy enredado, todos me respetan porque el respeto yo me lo he ganado La vida me ha pegado, golpes muy fuertes y nunca me la he racado Mi madre cuanto la quiero, y a mi padre un saludo mando Mando alzando el polvo porque una nueve cuida mi respaldo Música Gracias por ver el video